The city of the world, it's New York, the city of the world, it's New York, la capital del mundo, Nueva York, la capital del mundo, Nueva York. Diceble 24, llegué a Nueva York, la gente me decía que era lo mejor, la noche que llegué, me estaron un montón, entonces yo me dije, esto es todo lo peor, salí a la calle tratando de trabajar, gustando la forma de poder triunfar, un día en una esquina, me encontré un hombre, el hombre a mí me dijo, amigo esto es lo que hay, coge esa pistola y vamos a trabajar, me puse enseguida, seguido a trabajar, hice mucho dinero y así pude triunfar, belleza todo domingo, aquí a disfrutar, se acabó el dinero, no pude regresar, se acabó el dinero, no pude regresar. The city of the world, it's New York, the city of the world, it's New York, la capital del mundo, Nueva York, la capital del mundo, Nueva York. Diez años después me fui al Bronx, la gente me decía, amigo esta Dios, me fui a la esquina, a veces estaba Dios, allí lo que había, droga un montón, a la media hora, mataron el traldor, entonces yo me dije, esto es todo lo peor, entonces yo me dije, esto es todo lo peor. The city of the world, it's New York, the city of the world, it's New York, la capital del mundo, Nueva York, la capital del mundo, Nueva York. Diciembre 24 llegué a Nueva York, la gente me decía que era lo mejor, la noche que llegué, mataron un montón, entonces yo me dije, esto es todo lo peor, salí a la calle tratando de trabajar, gustando la forma de... Hijo amigo, esto es lo que al, con esa pistola y vamos a trabajar, me puse enseguida, seguido a trabajar, hice mucho dinero y así pude triunfar, vine a Santo Domingo, aquí a disfrutar, se acabó el dinero, no pude regresar, se acabó el dinero, no pude regresar. Diez años después me fui al Bronx, la gente me decía, amigo esta Dios, me fui a la esquina, a veces estaba Dios, allí lo que había, droga un montón, a la media hora, mataron el traldor, entonces yo me dije, eso es todo lo peor, entonces yo me dije, eso es todo lo peor. The city of the world, it's New York, the city of the world, it's New York, la capital del mundo, Nueva York, la capital del mundo, Nueva York. The city of the world, it's New York, the city of the world, it's New York, la capital del mundo, Nueva York. Nueva York, una historia real, lo pasado y lo presente. Thank you for everybody, la gente que está metiendo mano con el reverendo.com. Si, tú estás claro, metiendo mano con el reverendo. Aquí, Yarir el menor y Kandahari, la gente que dan más que pasada de flow. ¿Qué es lo que es? De nueva escuela, mejor dicho, el nuevo colegio. No te hagas loco. Compadre Brownie, te quiere buscar con el papá. El reverendo.